La idea original de Jorge Montenegro cobra nueva vida al presentar cuentos y leyendas de Honduras. Los relatos que se vienen contando de boca en boca como parte del folclor y tradición nacional llegan hasta el más apartado rincón del país y más allá de las fronteras patrias por nuestro programa, gracias a su correspondencia. Y ya con ustedes, cuentos y leyendas de Honduras. Muy buenas noches. Agradecemos el envío del relato que esta noche van a escuchar a la señorita Amanda Ríos M, ya que lleva un mensaje de ternura y devoción de una abnegada mujer. Hoy presentamos Lavando Ropa. Todo comenzó cuando Ernesto salió de la primaria y su pobre madre pensó en ponerlo a estudiar en un colegio, aunque así tuviera que sacrificarse el resto de su vida. Con grandes esfuerzos logró reunir el dinero de la matrícula para los uniformes y el gasto de los libros. Ay, hijo, esos estudios tuyos nos van a privar de muchas cositas, pero a mí lo que me interesa es que seas algo en la vida y no quedes convertido en un pago. Ahora lo que vale es la gente que se prepara. Sí, mamá, eso ya lo sé. Le prometo que ahora que estoy en el colegio no me voy a dejar ganar de nadie, porque le voy a demostrar que sí sé para qué se quiere la cabeza. Me lleno de orgullo cuando te oico hablar así, porque aunque yo me muera, después de que quedes preparado, eso no me importa. Deje de pensar en esas cosas, mamacita, que todos los problemas los vamos a solucionar cuando ya sea un profesional y tengamos nuestra casa propia para que al fin dejemos de vivir en estos cuartuchos viejos llenos de pulgas. Dios te oiga, hijo. Dios te oiga. Ah, ahora que me acuerdo, mamá, se me había olvidado contarle que me estoy haciendo de buenos amigos en el colegio. Por ejemplo, conocí a un muchacho que se llama Salomón, que es de buenas familias, y viera qué casa más lujosa la que tienen. El otro día me llevó, y a mí me daba hasta pena sentarme en aquellos sillones tan bonitos. Me parecía que los iba a ensuciar. La mamá de Salomón es una de esas mujeres bien elegantes, que se pintan bastante, y nos regaló unos sorbetes. Dice que yo, que yo soy buena compañía para Salomón porque soy aplicado en los estudios, y siempre voy, y ya no me siento tan feo. Está bien que te hagas de amigos como ese, pero hay que tener presente, hijo mío, que cuando uno nace pobre, jamás debe tratar de igualarse a los que, por gracia de Dios, nacieron en cuna de oro. Sí, mamá. Esto que quede claro, porque no quiero que el día de mañana se te vayan a meter cosas en la cabeza, o sea que te vayas a creer un hombre rico, sin tener cama en que caer muerto. Ya cuando los muchachos se enamoran, y la mujer que les gusta tiene pisto, también se enferman de la cabeza, y se hacen mentirosos. Ojalá que esto no te vaya a suceder. Aquella madre aún negada trabajaba día y noche, lavando ropa ajena para poder pagar los estudios de su único hijo, y especialmente para que no le faltara el pan de cada día. Pasaron los años, y Ernesto entró a la universidad. Aquello complicó las cosas. Aunque el muchacho había conseguido trabajo, era difícil pagar tan elevadas sumas de dinero por concepto de libros y pago de universidad. Y fue precisamente en la universidad, donde empezaron a suceder las cosas que la madre temía. Neto se enamoró de una joven de sociedad. Me gustan esas cosas que decís, Neto. Y a propósito, ¿cuándo me vas a llevar a conocer tu casa? Por lo que me has dicho, me imagino que debe ser una regia mansión, o por lo menos una casa muy elegante con todo moderno. Sí, bueno, todo su tiempo, Leila, todo su tiempo. Ya sabes que mis padres son muy estrictos, como te lo he contado, y no permiten que deje mis estudios por las mujeres. ¿Y tu mamá cómo es? Pues, es una de esas damas de sociedad muy elegante. Viste bien, y está joven. Cualquiera que me mire con ella en la calle puede pensar que es mi novia. Pues, me encantará conocerla. Y hasta creo que nos vamos a llevar muy bien. Bueno. Pero no me explico, ¿por qué todavía no tienes tu carro? Cuestión de mi mamá. Ella dice que no dará ninguno de los carros que tenemos porque... Que soy muy loco y me puedo estrellar en cualquier carretera y... Hasta que salga de la universidad con mi título de abogado, entonces sí, me dará un auto nuevo. Pero por mientras tengo que conformarme en viajar en bus, en taxi, o en los carros de los amigos, que como los que tengo me dan jalones de vez en cuando. Bueno, ya sabes que mi carro está a la orden. Ve, y a propósito, ¿por qué no vamos el sábado a una fiesta que los amigos tienen organizada allá en la salida de la carretera del sur? Ah, bueno, acepto. Ya sabes que para gastar no ando con cuestiones. Para mí el dinero no es gran cosa. Cada vez que llego a mi casa, mi mamá firma un cheque y asunto arreglado. Bueno, nos vemos. Y no se te olvide que un día de estos me vas a presentar a tu mamá para que sepa quién es su futura nuera. Adiós, mi amor. Nos vemos a la salida de clases. Mientras tanto, la anciana madre de Ernesto seguía lavando ropa, planchando, sirviendo de criada y muchas cosas más. Para que su hijo se hiciera profesional. Cierto es que no era mal estudiante, pero ya había cambiado con el trato hacia la autora de sus días. Y el sábado, en horas de la tarde, le dijo que le diera dinero. Mire, mamá, quiero que me consiga 40 lempiras ahora mismo. Pero, hijo, ¿de dónde te voy a conseguir esa cantidad? Ah, si usted no me consigue ese dinero ahora mismo, soy capaz de dejar mis estudios y de irme a cualquier lado. Aquella pobre mujer, con todo el peso de sus años, y haciendo a un lado la vergüenza, fue a conseguir prestado el dinero. No era la primera vez que eso sucedía. Y aunque el hijo lo ignoraba, ella debía más de 200 lempiras para complacer sus deseos, ya que no deseaba que su hijo se retirara de la universidad. Los vecinos, como es lógico, la aconsejaban. Mire, doña, yo sé que me voy a meter en lo que no me importa, pero ya ese muchacho no está para que usted le dé, sino que él debe darle. Está trabajando y se da una vida de rico sin saber que usted día y noche está entregando su pulmón, lavando y planchando ropa ajena. Mejor párelo en seco, si no después será demasiado tarde. Pero es que fíjese que me dice que se va a salir de la universidad, y ya le falta poco. Eso me descontrola porque toda mi vida ha sido mi ilusión verlo formado con su título profesional. Tiene razón. Cualquier madre hace lo que usted está haciendo, pero hay cosas que no tienen razón de ser. Cualquier, siga mi consejo y párelo en seco. Los vecinos, como que se habían puesto de acuerdo, ya que todos le decían lo mismo. Y una noche, cuando Ernesto le pidió dinero, le dijo. Mira, hijo, ya no puedo quitar prestado. Se me cae la cara de vergüenza. Si fuera para tus estudios todavía, pero es para gastarlo en parrandas y mujeres. ¿Te acordás cuando estabas más pequeño que te dije que jamás debías aparentar lo que no sos? Ay, pero veo que no me hiciste caso. Ah, ya se metió a viva, ¿verdad? No trabe usted, mamá. Si de eso se trata, entonces, ¿para qué me tuvo? Para hacerte gente, hijo mío. Para que seas alguien en esta vida. Para eso te traje al mundo. No, usted me trajo al mundo porque no tenía nada que hacer. Ya, ya, déjese de papás y vaya a conseguirme el pisto que le pido, porque si no, ya sabe. Me salgo de la universidad. Ya estuvo todo, hijo. Si te querés salir, pues salite. Que la perjudicada no voy a ser yo. Ya estoy vieja y cansada de lavar durante tantos años para que te hagas profesional. Y ahora me resultas con esas cosas. Nunca creí que así pagarías mis desvelos. Ay, mi sacrificio. Ya deje esas lágrimas de cocodrilo y consígame la plata. Ya te dije que debo en todas partes. Que se me cae la cara de vergüenza. Para el amor de Dios, sí, déjame en paz. Vierta de vergüenza, ¿quién sabe quién le ha lavado el cerebro para que no me dé nada? Ya deje de llorar, que esas babosadas solo le lucen a las quinceañeras. Ya no te voy a molestar con mi llanto. ¡Ojalá! Ya cállese, si no quiere que me vaya de aquí. Lástima. Ibas tan bien que no me importaba de verle a medio mundo por tenerte estudiando. Pero ya me di cuenta que andas con una mujer de mucho dinero. Y es ella la que te ha enfermado. Si no quiere que le meta su trompón, no se meta con ella, que ella no le está haciendo nada. Tras de aquella amenaza, el violento joven salió de su casa echando rayos y centellas. Y decidió no regresar más a su hogar. Como tenía amigos, les mintió, diciéndoles que su madre lo había regañado y que hasta lo había corrido por haber llegado tarde el día sábado. Ya se le pasará. Es que mi vieja sí es. Pero pasaron los días y aunque la señora no miraba a su hijo, siempre iba a pagar sus estudios en la universidad. La ausencia del hijo la había enfermado. Y una tarde lo encontró en la calle. Él iba del brazo de una joven muy elegante. Al verla, apresuradamente se metió la mano en la bolsa y le dijo a su compañera. Esa pobre mujer debe andar pidiendo. Así como esa viejita y muchas. Tome señora para que se compre unas tortillas. La anciana comprendió la actitud de su hijo. Sabía que le daba vergüenza que aquella mujer se diera cuenta de que ella era su madre. Y con toda humildad, extendió la mano y le dijo. Gracias hijo. Ojalá no se te amarque la vida en el futuro. Una semana después, cuando Ernesto salía con sus compañeros de la universidad, por la calle pasaba un entierro. Humilde. Apenas iban ocho personas acompañando el féretro. Por curiosidad, uno de los muchachos preguntó quién se había muerto. Y le dijeron. Era una mujer muy buena. Que lavando ropa quiso que su hijo fuera profesional. Inmediatamente Ernesto se puso pálido. Y ante la sorpresa de todos los ahí presentes, se adelantó. Pidió que bajaran el féretro. Y ahí vio a su madre. Mamá, mamacita linda. Yo te maté. No soy nada, mamacita. Perdóname. Mamá. ¿Qué hice, Dios mío? Que esta historia quede de ejemplo para todos aquellos hijos que teniendo a su madre viva no saben aprovechar sus enseñanzas y consejos porque Dios habla a través de ellas. Música Música Música